Hola amiguitos, soy Fawiano77 y en el día de hoy les enseñaré a cómo hacer un mod de FIFA 22. Paso número 1 tenemos que pedir prestado un mod Waze. Paso número 2 tomamos prestados archivos de kits, mini kits y cosas así que están en una página de mover. Paso número 3 y el más importante ya que en este paso tenemos que decir que añadiremos el modo Volta. Obviamente eso es posible cuando lo robas. Paso número 4 ponme en cuadro para que la metas. Decimos que Memphis nos robó el mod para que no sospechen y paso final siempre tenemos que decir que nos esforzamos en hacer mod para que así los fanbinos lower nos crean. Esto ha sido todo por hoy no olviden seguirme en OnlyFans.